Y para esto nos alcanza, nos acompaña Ulises Alcázar, esta mañana el organizador precisamente de esta cuarta edición de Mezcalmanía. Ulises, bienvenido. Mucho gusto. Alcaraz. Siempre me cambian el apellido. Muchas gracias por recibirme aquí en su casa. Ulises Alcaraz. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Ulises. Esta cuarta edición de Mezcalmanía, poco a poco el mezcal ha ido ganándole terreno al tequila incluso y a otras bebidas. Definitivamente el mezcal o más bien el tequila es un tipo de mezcal. Esa es la verdad. Y mucha gente se está volviendo cada vez más mezcalera. Algunos por moda, otros por afición. Y pues a nosotros nos da muchísimo gusto porque es un evento, hablando de Mezcalmanía, que ha venido de menos a más. Ha cobrado muchos adeptos y sigue cada vez esto. Es una bola de nieve que pues ha venido creciendo de una manera que nosotros no nos esperábamos. Sí, yo te soy sincero. El mezcal lo probé apenas, se van a cumplir apenas dos años. Pero pues es una bebida a la que hay que tenerle respeto como a todas, pero también impulsarla. Es una bebida que acompaña muy bien, tiene muy buen maridaje con otros alimentos, pero pues poco a poco ir conociendo. Digo, más vale saber y que no nos lo cuenten, que sea por experiencia propia. Fíjate que eso que comentas es una parte muy importante que buscamos en el evento. Porque a muchos dicen, no, pues es más de 30 marcas de mezcal, pues va a ser una borrachera masiva. Y no, hay pláticas en relación al mezcal, buscamos el consumo responsable. Cada degustación, porque bueno, como es libre el acceso, cualquier persona puede ir. Hay cocina tradicional, entonces la gente está tomando, comiendo, viendo música. Entonces sí buscamos mucho esa parte familiar y consumo responsable. Oye Ulises, y esto es bien importante. Yo me he encontrado ya, una vez conociendo el mezcal, me he encontrado que hay distintas preparaciones del mezcal. A diferencia del tequila, que conocemos tres, cuatro preparaciones, el mezcal tiene una gran variedad, más de 20 creo. ¿De agave o de cocteles te refieres? Bueno, sí, en su preparación, en el agave, el reposo que le dan al mezcal precisamente. Que si hay de pechuga, que si hay de no sé qué tantas cosas más. La verdad soy nuevo en esto. Hay varias, bueno, creo que es la categoría blanco, otro que son los abocados, que entran todo lo que, pechugas, maceraciones con frutas, todo lo que te puedes imaginar. Hay gente que le pone ahí su toque, su receta y crea cosas muy interesantes. El mezcal de pechuga es algo muy rico. Quien lo sabe, quien le gusta algo diferente, quien lo sabe tomar, pues es algo riquísimo. Uno o dos traguitos está excelente. Y esto de las pláticas yo creo que nos ayuda mucho a los que queremos conocer un poco más del mezcal para precisamente saber su preparación, estas combinaciones que se les da, el maridaje con ciertos alimentos, recomendaciones también para no excederse. Son dos temas muy importantes. Uno, hay gente, bueno, hay gente profesional del medio mezcalero que va a platicar del mezcal, desde cómo tomarlo, de dónde viene su historia. Hay dos personas confirmadas, uno es un mezcalir certificado y otro es el presidente de maestros mezcaleros a nivel nacional. Entonces trae una historia muy, muy interesante y además van a poder ver el proceso en vivo. Se va a destilar el mezcal en vivo. Llevan un maguey tal cual, lo jiman. Ahí se ve todo el proceso, desde el primer paso hasta el último. Entonces, la gente que nunca lo ha visto, es una experiencia muy padre. ¿Cuál es el mejor mezcal? ¿De qué parte de la república? No, siempre dicen, y yo estoy de acuerdo, que el mejor mezcal es el que a ti te gusta. Hay mezcales muy ricos, yo creo que cada región, cada estado tiene su sello. Desde Michoacán, los otros estados que producen mezcal, cada uno tiene sus notas por el tipo de terreno, el tipo de maguey. Entonces, el mejor mezcal es el que a ti te gusta, Juan Carlos. Eso es lo más importante. ¿Y cuándo se lleva a cabo esta mezcalmanía? Mezcalmanía, cuarta edición, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre. Ya estamos a cuatro días de este gran evento. Un evento muy patrio, ¿eh? Pues, siempre buscamos hacerlo en estas fechas, pero ahora sí que nos cayó... Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Entonces, los esperamos a toda la gente aficionada y a la que no es aficionada también, porque va a haber... Mezcalmanía engloba seis tipos de bebidas artesanales. Desde mezcal, no dejamos de lado el tequila michoacano, porque también se produce aquí en el estado tequila. Cerveza artesanal, que son menos. Hay gente muy adepta a esta bebida, muy rica también. Ron y charanda, porque bueno, la charanda también tiene una denominación de origen del estado michoacán. Y ahora también hacen ron los charanderos. La famosa cañac. Y además, pulque. ¡Oh, caray! Cocina tradicional, folclor, guardería, danzas. ¿Y dónde va a ser? Porque el tiempo se los acaba. Jardín del Centro de Convenciones. Entrada libre. Perfecto. Entonces, viernes, sábado, domingo, ahí Mezcalmanía Cuarta Edición. Ahí lo esperamos. Ulises Alcaraz, muchísimas gracias. Gracias, don Carlos, por recibirme. Y usted no se pierda este fin de semana de probar un delicioso mezcalito. El de Changunga se lo recomiendo, está delicioso. Gracias, son las 7.40, una pausa.